La Coordinadora Nacional de Ejecuciones del Instituto de la Defensa Pública Penal, Alma Martínez, confirmó que hasta el momento se han liberado a 162 prisioneros bajo el programa de redención de penas, siempre que estos cumplan con ciertos requisitos, como el trabajo dentro de la prisión y la buena conducta. Señalando que este proceso es ajeno a la pandemia del COVID-19 en las cárceles, hasta el momento existen más de 600 prisioneros que están a la espera de cumplirlo. Que todas estas personas iniciaron el trámite de alguno de los beneficios penitenciarios en virtud de que ya habían cumplido la mitad de la pena, es decir, el 50% de la condena que se le impuso al momento de la sentencia. Todos los beneficios penitenciarios por los cuales salieron son los beneficios regulados en la ley, le puedo decir, el más común es la reducción de penas por trabajo y buena conducta, algunos por libertad condicional y posiblemente en otros casos por buena conducta. Hasta la fecha, le podría decir que en tiempos de pandemia, es decir, del mes de marzo, aproximadamente del 16 de marzo a la fecha, en Guatemala y Chiquimula se han obtenido 162 libertades. Esta cantidad va cambiando de hubo que todos los días los juzgados que están de turno celebran audiencias y el número de libertades de privados de libertad que han cumplido la mitad de la condena y que pueden aplicar a los beneficios penitenciarios va a ir cambiando día con día. Hasta el día de hoy tenemos a 162 personas libres. No, efectivamente, todas las personas que le estoy indicando, las 162 personas, obtuvieron su libertad anticipada debido a que ya habían cumplido la mitad de la condena que se les impuso y porque reunían los requisitos de ley. Para Nuevo Mundo Noticias, René Fuentes.